30 de septiembre de 1880 nace en matanzas en la calle río el doctor ángel arturo aballí y arellano una de las figuras más importantes de la medicina y en particular de la pediatría cubana disciplina en la cual realizó importantes aportes científicos fue profesor de esa materia en la escuela de medicina de la universidad de la habana 30 de septiembre de 1936 se inaugura en matanzas el dispensario antituberculoso vicente tomás en la calle milanés entre jovellanos y matanzas a vida cuenta el número de víctimas que cada año cobraba la enfermedad 30 de septiembre de 1944 se funda en matanzas en la revista jurídica órgano oficial del colegio de abogados de matanzas bajo la dirección del doctor pedro tapanes órgano que desarrolló un importante desempeño en las ciencias jurídicas de la ciudad prestigiada por notables profesionales del derecho y y y y y ¡Suscríbete! Buenas tardes, feliz mediodía a la familia Matancera. Hoy dedicaremos nuestra revista a la compañía de Teatro Musical Vida, que el próximo mes de octubre arribará a dos años de creada. Con sus profesores y directores, también con parte de este colectivo, Niñas y Niños, hasta 17 años, compartiremos este mediodía. Nos acercaremos a sus presentaciones, proyectos y, por supuesto, el apoyo que brinda la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes, Dayron. Buenas tardes para todos los matanceros que nos acompañan a esta hora en nuestra revista. Contaremos, como es habitual en el espacio, con las secciones Matanzas en la Noticia, los minutos que dedicamos a los pequeños de casa. Y, Dayron, traemos una información desde el comienzo de la revista para todo el pueblo matancero, pues queda pospuesta la presentación de la Orquesta Anacaona en el Teatro Sauto, que se tenía previsto para mañana, primero de octubre, a las 8 y 30 de la noche. Se pospone para el 26 de noviembre. Desde la dirección del Teatro Sauto ofrecen disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar. Si desea saludar o felicitar, también puede comunicarse por el 4526-0109. No quiero dar el silencio, ni siquiera una lejía, porque camino, respiro, le doy mi canción al viento, y nada de esto es silencio, más tiene otro nombre, vida. Pienso, vuelo, imaginas como siento, quiero. ¡Gracias! 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 Feliz de disfrutar una vez más en nuestra programación del primer audiovisual de la compañía de teatro musical Vida, que en el mes de octubre arribará a dos años de creada. Adi Santana y Ángel Román, sus profesores y directores, nos acompañan este mediodía. Feliz el colectivo de la revista. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer para nosotros que estemos aquí nuevamente y que podamos conversar acerca del trabajo que hemos hecho hasta ahora con la compañía. Hablemos de este primer audiovisual que tanta alegría, por supuesto, transmite después de un gran esfuerzo. Tuvimos esta dicha de tener, por dos meses consecutivos, el primer lugar de Vista Cubana y el portal del video clip cubano aquí en nuestra provincia de Cuba, en nuestro país. Y con este audiovisual, nuestro primer audiovisual dedicado a nuestro apóstol nacional José Emiliano Martí Pérez, como superhéroe. Una canción que compusimos adiós bajo nuestra propia casa discográfica Somer Music Rebel y tuvimos la realización de este audiovisual por David López. Enhorabuena, dedicado al maestro. Adis, hablemos de la compañía, compañía de teatro musical Vida, próxima a dos años. Las principales motivaciones para comenzar este proyecto, dónde fue y posteriormente cómo llega a contar también con el respaldo de la oficina del conservador de la ciudad. Bueno, nuestra compañía tuvo en sus inicios dos grandes retos. Fueron rescatar el teatro musical y llevarlo al plano infantil. El teatro musical se hacía desde 1995 y estaba un poco alejado de nuestros medios. Llevarlo al plano infantil fue nuestra principal motivación para con estos niños y realizar estos talleres de música, teatro, danza, artes plásticas orientadas al diseño escénico. Bueno, y hablemos de esas manifestaciones al inicio, después cómo fue creciendo la compañía. La compañía nace en la sala de video de Pueblo Nuevo. Hicimos un contrato con la dirección de cine. Y la verdad que tuvimos esa oportunidad y ese apoyo de la dirección de cine. Estamos muy agradecidos por la confianza, por un proyecto que comenzaba el 20 de octubre del 2020, hace casi dos años. Imagina, un trabajo muy diferente, donde los niños tenían que enfrentarse no solo al teatro, sino a la música, a la danza, al diseño escénico. Era un trabajo bien complicado porque llevaba muchos recursos en cuanto a estudios, a estudios de grabación, donde los niños tenían que grabar sus canciones. Porque la idea era que todas las obras fueran obras inéditas y obras de teatro musical. Nosotros venimos, tenemos una formación como músicos y también hace cuestión de tres años también nos graduamos como actores. Y eso es otra experiencia que estábamos tratando de transmitirle a los niños con este trabajo. Un trabajo que comenzó, como les decía, con un proyecto muy pequeño, muy pequeño ahí en la sala de video por lo nuevo, que ha ido creciendo con el tiempo. Tenemos muchos niños. Hoy pudimos traer a la revista una pequeña representación, pero son muchos niños. Muchas familias implicadas. Muchos profesionales que trabajan con nosotros. Tenemos un profesional en la danza, que se llama André Ortiz. Tenemos otro, nuestra psicopedadora, que es un trabajo también que hicimos nuevo. Eso comenzamos este año a trabajar con la psicopedadora, a trabajar con las emociones en los niños en estas manifestaciones. También contamos con la profesora Adi, que es la parte de música y práctica del instrumento. En la práctica del instrumento, la guitarra, contamos con Gabriel, Gabriela Jovín. Y en el caso mío quedó de teatro, lo que es teatro, lo que es expresión corporal, lo que es proyección escénica. Un trabajo de un gran colectivo, de una familia maravillosa que están a cargo de estos niños y que sin ellos no hubiera llegado a los dos años la compañía. Estamos muy agradecidos con eso. De esas experiencias, detalles también, de la etapa que vivirán desde el mes de noviembre, las edades y temas que generan un gran interés a propósito de la compañía de Teatro Vida, seguiremos conociendo este mediodía con nuestros invitados, además de disfrutar de dos presentaciones más como un regalo, cerrando esta semana de trabajo. Continúe junto a nosotros. La Oficina Nacional de Normalización del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente convoca la Tercera Convención de Calidad Cuba 2022. Del 4 al 7 de octubre de 2022, en el Centro de Convenciones Plaza América de Varadero. Tercera Convención de Calidad Cuba 2022. La calidad para el desarrollo sostenible. Y hacemos el primer contacto con la actualidad informativa de nuestra provincia en la revista Aquí a las 12. Luego de las afectaciones al sistema electroenergético nacional en la madrugada, se logró conectar los circuitos de las regiones oriental y occidental. En la provincia de Matanzas comenzarán los ciclos de rotación de los apagones, como están previstos. Le proponemos en el siguiente material un trabajo de la periodista Blanca Bonaschea. El sistema eléctrico ayer, como fue anunciado, se enlazó el sistema nacional de Oriente Occidente y se pudo transferir carga de Oriente Occidente y viceversa. Eso no permitió a nosotros que sobre las 12 de la noche del día de ayer pudiésemos ya restablecer todos los circuitos que teníamos abiertos por el problema del enlace nacional y tener poca generación en la zona occidental a poder darle corriente a todos los pobladores. Al enlazarse el sistema nacional, primero se robustece el sistema, quiere decir que se fortalece. Pero a la vez también, ya al restablecerse, todas las provincias, por supuesto, empezaron a conectar carga y eso trajo al traste que al existir plantas generadoras que aún no lograban entrar al sistema provocaron déficit de capacidad de generación. Eso, por supuesto, trajo consigo que nosotros a partir de las 12 de la noche cuando se restableció o cuando estaba listo ya para restablecer toda la provincia en su totalidad hubo que apagar circuitos que se habían restablecido una hora de mañana para poder restablecer a los que llevaban más de 48 horas oscuros por la situación excepcional en el sistema. Y a partir de ese momento, hemos ido apagando de manera rotativa a los circuitos que en el orden de las 4 horas aproximadas hemos ido rotando los circuitos. Pero bueno, sí decirle que toda la provincia de Matanza está restablecida el día de ayer con este detalle de la parte del déficit de capacidad de generación por un problema de los bloques que aún se encuentran fuera. Nosotros a partir de lo que estoy haciendo mención ya iniciamos la secuencia de rotación como lo hemos publicado en otros momentos y hoy ya tenemos apagado 20 MW por déficit de capacidad con el sistema de rotación. El sistema de rotación que ya en este minuto lo estamos publicando en las diferentes plataformas y redes sociales para que la población tenga acceso a verse reflejado en qué bloque le toca, en qué horario le toca. Mantenemos los mismos bloques y los mismos ciclos de rotación de los apagones. Quiere decir que empezaríamos 9 de la mañana de hoy, 1 de la tarde, 1 de la tarde, 6 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche, 9 a 12, 12 a 3 y 3 a 6. Es el mismo que teníamos nosotros establecido. Los mismos bloques se mantienen en 1 y 2. Los circuitos que están dentro de los bloques se mantienen como mismo lo teníamos antes del colapso del sistema. También hay que decir que tenemos 20 MW abiertos nada más porque también tenemos las provincias occidentales casi sin corriente, en el trazo final de arriba, temiza todavía. La Habana tiene más de 300 MW todavía apagado por efecto del huracán. Y bueno, a medida que esas provincias vayan restableciendo también quizás el déficit se incremente un poquito más. Hoy, por supuesto, el huracán que no podíamos antes atenderla nos dejó un grupo de quejas. Tenemos más de 200 quejas de viviendas aisladas sin corriente que como estaba en apagón no podíamos restablecer y lo estamos haciendo a partir de hoy. Le vamos a llegar a todas las quejas que tenemos pendientes y le daremos solución de manera paulatina también a todas las quejas que nos entren en el sistema. Gracias a la periodista Blanca Bonasheya por esta entrevista realizada al director de la empresa eléctrica en nuestra provincia. La programación de las afectaciones por déficit de capacidad de generación la podemos encontrar en los perfiles de Facebook de la empresa eléctrica Matanzas y también de nuestro canal TV Yumuri. Con esta información cerramos el primer contacto con la actualidad de la provincia y regresamos con Dairon Medina y sus invitados. ¡Uf! ¡Qué calor! ¿Dónde estará? No sé. Tiene que estar cerca. Seguiré buscando. De mañana no pasa. ¿Qué sería una Navidad sin? Tranquila, mujer. Esta Navidad vienen los nietos. Tranquila, que esta noche lo tendrás en la olla. Eso espero. ¿Qué sería una Navidad sin? ¿Qué sería una Papá? ¿Qué sea una Navidad? Eras una vez, dos campesinos bien locos, buscaban un cerdito, travieso bien travieso. Es que llegó navidad, y saben bien lo que pasa, cerdito adorno comentó, ay que será que será. Oh, ay que será que será, oh, ay que será que será. Navidad del campo, los animalitos, un pozo al cerdito, no lo van a comer, no lo van, no lo van, no lo van, no lo van a comer. Cada cerdito, los animales escondían, alborrean y malito, para evitar la cenita. La rana cuenta que cuenta, el gallo elbitecía, vamos por un buen plan, gallinas enloquecían. La vaca tenía una idea, la burra no la entendía, ¿por qué será navidad? Todos algo lo decían. Oh, ay que será que será, oh, ay que será que será. Navidad del campo, los animalitos, un pozo al cerdito, no lo van a comer. No lo van, 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 no lo van a comer. Tras del campo, los animalitos, un pozo al cerdito, no lo van a comer. No lo van, 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 no lo van a comer. Oh, ay que será que será. Oh, ay que será que será. Ay, tú serás, tú serás el esfuerzo también de los niños, de la familia, para lograr esta presentación tan hermosa. Cuéntanos. El 29 de agosto tuvimos el fin del taller, que comenzó desde el 26 de junio, la convocatoria. Una convocatoria que también llegamos hasta aquí y conversamos sobre el trabajo que se estaba haciendo ya con la Oficina del Conservador. Después de un año y medio trabajando en la sala de video por lo nuevo, comenzamos a trabajar en la Oficina del Conservador. Presentamos nuestro proyecto hace alrededor de seis meses y Orozco y Darien se nos acercan y nos dicen que les gusta el trabajo, que les interesa cómo nosotros pudiéramos ser parte de estos espacios, diferentes espacios artísticos que forman parte de la Oficina del Conservador. Nosotros súper contentos porque es un espacio muy amplio. Ahí estamos mostrando todas las manifestaciones que se están trabajando, son bastantes niños, y como tenemos un espacio más grande, pudimos admitir más niños en la compañía y trabajarlos simultáneamente en el mismo horario, porque son diferentes espacios, donde está danza, donde está teatro, donde está música, donde está la práctica del instrumento, donde está la psicología que es tan importante en el control de las emociones de los niños. Entonces cada uno de los especialistas que trabajamos con nosotros. Esta muestra es propiamente la microescena que se realizó basada en la obra Navidad en el Campo, que es una obra que fue nuestra primera obra y la llevamos a este contexto de microescena. Realizar esta escenografía pequeña fue trabajo completamente de los niños, todos los materiales son reciclables y, por supuesto, tuvieron su guía con el profesor Norli, Norli que fue quien le indicó, por supuesto, cómo trabajar sobre este trabajo. Norli fue el encargado principal de este taller de artes plásticos orientada al diseño escénico. Porque el objetivo principal de la compañía es que los niños sean partícipes de todo el proceso creativo, tanto en la escenografía, como en la producción musical, como en la banda sonora, y esto es uno de los retos que nos acompañan. Un gran reto. Hablemos también de los requisitos, repasemos las edades, la nueva etapa para aquellos que cumplan justamente... Se hizo un crecimiento muy grande ahora en septiembre, principios de septiembre, debido a la buena aceptación que tuvieron los talleres de verano. Y entonces, nosotros trabajamos con niños de 2 a 17 años, en tres niveles. El grupo 0, que es de 2 años a 5 años. Ahí se trabaja expresión corporal e iniciación musical. Después el grupo 1, de 6 años a 10 años, que trabaja teatro, las técnicas de la actuación, apreciación musical, técnicas de la danza, práctica del instrumento y canto, lo que es violín y lo que es guitarra. Y artes plásticas orientadas al diseño escénico. Psicología en el arte, que sí pasan todos los niños con el trabajo con la psicopedadora, de cómo controlar sus emociones, de cómo poder socializar y hacer un trabajo grupal. Entonces, después sería el grupo 2 y el grupo 3, de 11 a 17 años que darían teatro, ya lo que es dramatización y análisis literario y teatral. Música, teoría y solfeo, lo que es la danza, ya un trabajo un poco más extenso con los bailes populares y psicología, que se mantiene con psicología entre las materias y diseño escénico. Pero el diseño escénico lo hace ya un grupo especializado. Estamos preparando un grupo especializado de estos que pasaron por el taller de verano y ese grupo especializado trabaja ya directo con cada temática, cada obra. Estos niños son los que van a ser capaces de traje. Muy bien. En relación también con la etapa en el mes de noviembre, ¿le realizan algunas pruebas también a los niños? En septiembre hicimos una y ahora en noviembre tenemos el otro crecimiento. Son pruebas de actitud que reciben los niños, donde estamos presentes los profesores, los profesores de danza y vemos lo que es la expresión corporal, que ellos pueden mostrarnos su arte, su don, su manera de ver el arte. No estamos buscando exactamente decirle al niño, no puede, no, sino que podemos ayudarte. Si al niño lo vemos bien preparado en la danza, vamos a trabajar el teatro. Si lo vemos un poco cerrado, que tiene miedo escénico, vamos a trabajar con esas emociones, con ese control. Para eso contamos con todos los especialistas de las manifestaciones. Así debe ser. Bueno, en breve seguimos conociendo de otros temas. El deseo es que nos acompañe y bueno, de la compañía de Teatro Vida, Teatro Musical, seguiremos disfrutando de una presentación. También realizaremos y se encuentran listos aquí en el estudio. Continúe junto a nosotros. Tito reacciona. No debemos olvidar el autofocal familiar para evitar focos del mosquito Aedes aegycti, causante del dengue. Si tenemos un perro o un gato, debemos cambiar el agua de sus bebederos diariamente y cepillarlos una vez por semana. Y las latas de conserva vacía, antes de arrojarlas al contenedor, debemos perforarlas por el fondo y aplastarlas. Reacciona con Tito, porque el saber te puede salvar. Seguimos aquí a las 12 con los minutos que dedicamos a los pequeños de casa. Hoy presentamos el musical infantil Adivina Adivinador. La señora nube blanca se encontró con un señor. Le dijo, sos un coche y no vas todo sucio de carbón. Don Humo, muy ofendido, saben que él le contestó. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora doña luna se encontró con un señor. Le dijo, ándate viejito, porque ya es tarde para vos. Don Sol, muy avergonzado, saben que le contestó. Adivinador, adivinador, adivina, adivinador. La señora doña lluvia se encontró con un señor. La señora doña lluvia se encontró con un señor. Le dijo, no me despeines la peluquita, por favor. Don Viento, muy prepotente, saben que le contestó. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora doña estrella se encontró con un señor. Le dijo, por pura envidia, me querés arruinar el show. Don Nubarrón divertido, saben que le contestó. Adivinador, adivina, adivinador. Y hoy enviamos una felicitación a todos los pediatras de nuestra provincia, a ellos que cuidan con tanta dedicación, amor y cariño de la salud de nuestros niños y que hoy celebran el Día del Pediatra Cubano muchas felicidades. Con esta felicitación cierran los minutos dedicados a los pequeños de casa y retomamos el tema central con Dairon Medina. No quiero dar al silencio, ni siquiera una lejía, porque camino, respiro, le doy mi canción al viento y nada de eso es silencio, más tiene otro nombre. ¡Vida! Me gusta captar tu alegría, porque para tu tristeza no tengo lente, pero sí objetivo. Renacer en ti, comenzar todo de cero, sin preguntas. El tiempo nos hace fuertes, aunque el día a día nos cuestiona, nos pone a prueba. Tantas experiencias tristes, pero aquí estamos, viviendo con alegría lo que nos toca. Me equivoco. Quierete a ti, a la vida y después a quien tú quieras. La vida y después a quien se pude. Yo también cultivaré una rosa grande y blanca Y así con mi mano franca a un amigo la daré A cambio le pediré amistad firme y sincera Y entonces de esta manera llena de felicidad Cerramos esta amistad totalmente verdadera Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas Yo quiero proponerle a usted un abrazo Uno fuerte, duradero Hasta que todo nos duela Al final será mejor que me duele el cuerpo por quererle Y no que me duele el alma por extrañarle El éxito hace que mucha gente te odie Me gustaría que no fuese así Sería maravilloso disfrutar el éxito Sin ver envidia en los ojos de los que te rodean Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me ceda Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Compañía de Teatro Musical Quiere decir que el niño que no va a actuar en ese momento Va a ser la banda sonora de los demás niños Es un trabajo bien difícil Es un trabajo muy diferente a lo que se está haciendo Y entonces tenemos la práctica del instrumento La guitarra y el violín Más el canto que es complementario En el trabajo del Teatro Musical Hablemos de las presentaciones más recientes Y cómo ya han valorado Han diseñado Se preparan para la celebración El día 20 de octubre De la gala por los dos años El 29 de agosto Hicimos un espectáculo muy bonito Espectáculo que era más bien familiar De los niños que pertenecían al taller De verano Donde pudimos trabajar todas Desde la microescena Desde el trabajo Desde la mímica Desde el trabajo De la producción Y expresión corporal Hasta que hacemos En la segunda planta De la oficina del conservador Alexia Un ejercicio teatral Maravilloso Con una historia real De dos personas Que también forman parte De nuestra compañía Y hasta parte De lo que es La creación artística La creación Que también Tiene que ver con nuestro logo Nuestros emblemas Los cobernos Que estamos trabajando ahora Parte de los aretes De todos estos accesorios Y entonces Esa familia Nos presenta una canción Que le escribe a su niña A su nieta Y tuvimos la dicha de Y ser privilegiados De que nos denle esta canción Y presentar una obra Una obra que se montó En un mes Solamente con estos niños Y se estrena El 29 de agosto Y tuvimos muy buena aceptación Más Navidad en el campo Que es la canción Y la obra Con la que surge la compañía Tuvimos un trabajo De casi una hora De casi una hora Donde hubo un recorrido Por toda la oficina En una segunda planta Donde los niños Siguieron la dinámica Con gaviotas Un trabajo Que la periodista Jessica Duarte También hace un artículo En la radio Y en las redes sociales Acerca de este día Y este fin de taller Que fue maravilloso El día ahora 3 de noviembre Volvemos a hacer Una convocatoria Porque ahora A finales de octubre Hacemos el cierre Evalutivo De estos niños Que tenemos Y como tenemos Estos espacios Ahora un poquito más amplios Podemos seguir Admitiendo niños En la compañía Y seguir preparándolos Con nuestro humilde Trabajo Y enseñanza de la arte Destacar que este 20 de octubre Estaremos celebrando Nuestros dos años Y lo haremos Con una gala En la oficina Del conservador Donde expondremos Todos estos ejercicios Teatrales Y todas estas dinámicas Que hemos venido preparando Y nuevos estrenos Una sorpresa Tenemos una sorpresa También para ese día De un ejercicio teatral Que estamos preparando Dedicado a nuestras matanzas Dedicado a nuestras raíces Es un ejercicio teatral Con los niños de 10 De 14 años El grupo más grande Pero es un ejercicio teatral Que habla De donde nacemos nosotros De donde salimos De todo este Enriquecimiento Cultural Afro Que bien Un mes tan bonito Tan importante Para la cultura Para la ciudad Y para la compañía Pero en breve Regresamos el tiempo Final Hoy de la propuesta En la revista Nos acercará Al trabajo de ustedes Como dúo Y lo que vivirán En las próximas horas No adelanto más El deseo es que nos acompañe Aquí a la 12 ¡Gracias! Segundo momento Para revisar La agenda informativa De nuestra provincia Y conocer Los hechos Que son noticia La provincia de Matanzas Continúa al frente De la producción De miel de abejas En el país Con resultados Que prometen Nuevamente El sobrecumplimiento De su plan anual Pues ya sobrepasaron Las 1.138 toneladas Veamos los detalles En el siguiente trabajo Los apicultores matanceros Sobrecumplen El plan de producción De miel de abejas Y sus derivados Hasta el cierre Del mes de agosto Según datos facilitados Por Rubén Lugo Tanquero Jefe de la brigada De acopio y desarrollo De la UEBA Pícola Matanzas El plan hasta la fecha Ascendía A poco más De 824 toneladas Sin embargo El real Dice que acopiaron 1.138 En la cera Propóleos La cantidad De colmenas Abejas reinas Y jalea real También Sobrecumplieron Ampliamente Los trabajadores Apícolas Ostentan La bandera De proeza Laboral Debido a los resultados Alcanzados Durante 10 años Consecutivos En la provincia De Matanzas Al sobrepasar Las 1.000 toneladas De miel Acopiadas Este galardón Se les entregó En febrero Del actual año Durante su balance Anual Ana Valdés Portillo Sistema Informativo Gracias a la periodista Ana Valdés Portillo Por este reporte Y la felicitación Para todos los Trabajadores Apícolas De nuestra provincia Hacemos ahora Contacto nuevamente Con Dairon Medina Y sus invitados Que se encuentran En el sec número 1 De nuestra revista Usted no se vaya Con bloqueo 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 Retomo la conversación Con Adis Y Ángel Hablemos Del trabajo Como dúo En las próximas horas Tendrán un momento Inolvidable Este primero de octubre Porque recibieron Recientemente El primer premio Latin Over Chicago Conocieron esa noticia Cerrando los talleres De verano Actualizanos Estábamos trabajando En los preparativos Ya para comenzar El día El día de fin Del taller de verano Y nos hicieron Esa llamada Sabíamos Sabíamos No podemos decir Que no Sabíamos Pero sí Sabíamos Que estábamos Nominados Pero eran Más de 100 Artistas De todos los países No solo De Latinoamérica Y entonces No pensábamos Que íbamos A ser tan privilegiados Y contar Con este premio Fue con Vida Loca Ahí está En una de las fotos Vida Loca Es una canción De Pancho Césped Y esta canción No fue una canción Que exactamente Se escribió Para una premiación Fue un regalo Que le hicimos A Pancho Le hicimos Ese regalo A Pancho Se lo mandamos Nos conocíamos Solo de las redes sociales Y a los 23 años El día 19 de noviembre Que cumple 23 años El año pasado Vida Loca De haberse estrenado Por primera vez Nosotros Le mandamos Esta versión Muy nueva Una versión Flamenco Nos arriesgamos A hacer Una versión Diferente A todas las versiones Que se habían hecho De Vida Loca Por grandes artistas Como Alejandro Sanz David Vival Y aquí en Cuba Muchísimos artistas También que interpretaron La obra De este maestro Y tuvimos Él nos comentó Muy bien Fue un regalo Lo que le hicimos Y ya Todo empezó A moverse Por las redes sociales A las radios Que hicieron Que seguían a Pancho Que nosotros Le mandáramos La canción La sonica radio Exactamente Que nos escribió Martín Que es el asesor Allá en Chicago Y hicimos Una entrevista online Lanzamos la canción Por la radio Internacional Primero Dijimos Vamos aquí A Matanza Estamos aquí mismo Vamos a la radio 26 Ese mismo día Presentamos A Domingo Le dije Mira Domingo Antes que lo estrenen Allá en Chicago Y en Sónica Radio Vamos a presentarlo Aquí Y entonces Ese mismo día Domingo Le hizo un huequito Y le hizo El estreno Aquí Para que Siempre Todas las canciones Que presentamos Nosotros Y que hacemos Como dúo Primero Siempre queremos Que Matanza Nuestra provincia Y nuestro país Sea el estreno Y entonces Ahí Empezó a caminar La canción Sin nosotros saber Y tuvimos Este verano Premio Somos Los ganadores De la canción Categoría Mejor Artista Fusión Mix Pop Mix Y esta gala Fue la séptima Entrega De los premios Quiere decir Que ya hace Siete años Que se vienen Desarrollando Estos premios En Chicago Han ganado El premio Lo recibirán En las próximas horas Sí Ya mañana Debido a Nos llegará Nos tuvimos De manera presencial Y entonces Una delegación De artistas Que llegan Mañana A nuestro país Nos los van a hacer Llegar Unos amigos También De manera personal Qué bueno Bueno Feliz Yo creo que Esto es un impulso También para El dúo Un trabajo Que nos motivó Muchísimo Nos motiva Después de Estar preparando Una producción musical Que todavía Nos queda Algún tiempo Para terminar Pero en silencio Haciendo muchos trabajos En estudio En el estudio musical Trabajando con la compañía Que nos lleva mucho tiempo También Pero siempre dejando Nuestra música Que fue Por donde comenzamos Exacto Muchos se preguntarán No es fácil Mantener la compañía Un proyecto De estas dimensiones Que mantiene un crecimiento Abarcador Que es el teatro musical Y bueno La parte También De composición De arreglos De interpretación Del dúo Pero felices Con esa Muy felices Estamos muy felices Con este premio Y con La mayor bendición Que tenemos Hace dos años Que es tener a estos niños Que son increíbles Que nos aportan mucho Y de los que aprendemos Y de los que aprendemos Diario Diario Es Ellos son mágicos Ellos son verdades De nuestra familia Cuando nadie Cuando esos niños Comenzaron a trabajar Con nosotros Nosotros íbamos a buscarlos Hasta la casa Y los padres Nosotros íbamos a buscarlos En ese tiempo Que fue un tiempo Muy complicado Nosotros íbamos a buscar Con las medidas necesarias Y lo traíamos A la compañía Se han desarrollado Lazos realmente Y se han desarrollado Unos lazos Afectivos Afectivos Maravillosos Y estamos muy felices Y siendo la situación Más difícil Exacto Qué bien Cuando tanto lo necesitaba Así mismo Cuando más lo necesitaba En la familia Les agradezco mucho Éxitos Y las puertas Como siempre Hemos mencionado De la revista Para hablar De la compañía Y del dúo Agradecido Agradecido siempre A ustedes Que siempre están Apoyándonos Constantemente Con cada travesura Y cada Travesura en el arte Y cada compromiso Y más ahora Con la compañía Que es un trabajo Maravilloso Con estos niños Que merecen mucho Ellos se merecen mucho Y cada día Nos planteamos Una meta mayor Para ellos Y el agradecimiento A ellos A sus padres Por el esfuerzo De llegar hoy Por su familia Muy temprano Estaban aquí Muy tempranito Ellos están Muy comprometidos Muy comprometidos Y muy felices De verdad Que estábamos Con el resultado Y nosotros Con ustedes En los mejores deseos A nombre del colectivo De la revista Nosotros continuamos Aquí a las 12 Décimo cuarto evento De realizadores Barquito de papel Dedicado al medio ambiente Jueves 13 de octubre A las 2 de la tarde En la UNIAD Efectivamente Tiempo de saludos Y felicitaciones En Versalles A Andy Delgado Que está cumpliendo Años en el día de hoy De parte de su prima María Luisa Y el resto de los familiares Extensiva la felicitación Anita A los pediatras Que celebran su día Especialmente Aquellos que colaboran Con TVI Por supuesto Al doctor José Que ha estado Junto a nosotros También pensamos En Reina A Mauri El colectivo Con Lázaro Mar Y bueno Un fuerte abrazo También A Ricardo Augusto Que está en sintonía Una personalidad De la pediatría En la provincia Y nuestro país A todos El agradecimiento Y tienen Un gran Una gran responsabilidad Que nosotros Valoramos Y respetamos mucho Así es Dairon A ellos El fuerte abrazo Y la felicitación En nombre de todo Este colectivo De la revista Aquí a las 12 De los trabajadores De TVI Y del pueblo Matancero En sentido general Saludamos Este mediodía A fieles televidentes De nuestra revista Que siempre Reportan Sintonía Graciela Totico Mestre Bravo Arlet Isabela Manolo Cuní Carolina Y ellos Envían saludos Para otros fieles Televidentes De la revista Son Milagros Y Joaquín Estos televidentes Danzoneros Fieles Que nos acompañan También aquí a las 12 Y tenemos una felicitación Para una persona Especial Que arribó Hace muy poco A 70 años Ella es Eliodora Solange Muchísimas felicidades En nombre de uno De nuestros camarógrafos Alejandro Y también El beso grande Para ella Me sumo a esa felicitación También para el doctor Santana Destacado urólogo Pediatra De nuestro hospital Bueno con música De nuestros invitados Del dúo En una producción Donde incluso Fuimos incluidos Gracias a la cortesía Y amabilidad Nos despedimos hoy Bailemos Bailemos Así es Los mejores deseos Del fin de semana Y regresamos El próximo lunes Justo a las 12 Buenas tardes Suena la guitarra cubano Nuestras almas Se cruzaron Como nadie imaginó Nos sorprendió El momento Y de repente Un giro dio Un giro no deseado De 360 grados Los impulsos Se adueñaron De lo que sentíamos Si la noche es de los dos Bailemos Si la noche es de los dos Pusemos Olvidemos todo un rato Vive el presente Segundo a segundo No te quiera ausente Si la noche es de los dos Bailemos Si la noche es de los dos Pusemos Olvidemos todo un rato Vive el presente Segundo a segundo No te quiera ausente Oh, oh, oh Ahí bailemos Oh, oh, oh Si la noche es de los dos Oh, 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 ahí vendríamos Oh, 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 si la noche está a los dos No quiero hablar de amores, no, no, no Que nos consuma el trabajo Que la fiesta no pare Y que sigamos hacia abajo Una ronda de tequila Ahora bien arriba Te quiero bien pegada a mí Haremos la exclusiva No quiero compromiso No quiero problema, no, no, no Solo quiero tu cuerpo La noche entera Y lo haremos bien rico Rico, 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 rico Y lo haremos bien rico Rico, 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 rico Si la noche es de los dos Si la noche es de los dos Olvidemos todo un rato Viver el presente Segundo a segundo No te quiero ausente Si la noche es de los dos Si la noche es de los dos Olvidemos todo un rato Viver el presente Segundo a segundo No te quiero ausente Pensarte enredarme en tu cuerpo Poco a poco haciéndolo lento Perdiendo el aliento No fuimos de control Oye, baby, como tú no hay otra Oye, baby, como tú no hay otra Eres la que me sube la nota La que me provoca Como un par de copas Despacito, repito Despacito Quiero ver tus movimientos Como notas en el viento Despacito, repito Despacito Quiero ver tus movimientos Como notas en el viento You know Oh, oh, oh Ahí bailemos Oh, oh, oh Si la noche es de los dos Oh, oh, oh Ahí bailemos Oh, oh, oh Si la noche es de los dos Si bailamos los dos Bien pegados tú y yo Este fiesta Hasta que amanezca You know Oh, oh, oh Porque la que estudios, baby Oh, oh, oh DJ Cubano produce Oh, oh, oh Adi Santana, baby Oh, oh, oh Disney, baby Aga Roma